Hola? Con-con-con-constructor Con-con-con-con-constructor Sí, cazadora. Correcto, recolectora. Pre, voy a hacerlo, sí, leñador, lo haré, leñador. ¡Vamos! 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 Voy a hacerlo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Preparad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí lo haré! ¡Sí lo haré! ¡Vaya! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Preparad! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Te lo voy a hacer? Sí. Sí, sí. Voy a... Sí, leñador. Correcto, leñador. Sí, voy a hacerlo. Sí, voy a hacerlo. Correcto. Lo haré. Preparada. Cazadora. Voy a hacerlo. Sí, cazadora. ¿Qué me lo haré? Voy a hacer sí. Sí. ¡Aaah! ¿Qué musiquita? Lo haré. Lo haré. Voy a hacerlo. ¡Prep! Lo haré. Cazador. Sí, sí Voy a hacer Hola, lo haré Voy a hacer Recorrer, lo haré Busy, corre Sí Correcto Busy A la salva Busy 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 Leñador, 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 lo haré leñador Si ¡Gracias! Hola. Constructor. Queme un recolector. hola correcto voy a hacer lo haré cazadora sin recolectora hola cazadora hola 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 Sí, lo haré. Voy a hacerlo. ¿Sí? Constructora. Hola, cazadora. ¿Qué me ordenan, recolector? ¿Qué me ordenan, recolector? ¡Papá! 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 Sí. 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 Lo haré. Lo haré. ¿Cuál es sí? Correcto. Sí. Correcto. Lo haré. Sí. Correcto. Sí. Correcto. Sí. Sí. Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. ¡Al ataque! Sí. 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 Voy a hacerlo. Preparado. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. ¡Mierda! 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 Voy a hacerlo. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Dime! ¿Qué me ordena, recolector? ¿Qué me ordena? Hola, voy a jugar. ¿Qué me ordena, recolector? Sí. Preparado. ¿Cuál es la leña recolectora? Sí. Sí, lo haré. Voy a hacerlo. Preparado. Voy a hacerlo. Ahora me siento más fuerte. Lo haré. ¿Cuál es? Sí. Lo haré. ¿Hola? Pre-correcto. Lo haré. Constructor, 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 constructor. Sí, recolector. Estoy herido y no puedo moverme. Sí, lo haré. Lo haré. Correcto. Lo haré. Correcto. Sí. Correcto. Sí. Recolectora. Recolectora. ¿Qué mejor correcto? Sí. Preparado, leñador. Leñador. Hola, constructora. Hola,Viol. Explore. Slim. Preparada, ¿sí? Lo haré, leñadora. Prese, lo haré. Voy a hacerlo. Hola, constructora. Hola, recolector. Preparado, lo voy a hacerlo. Sí, voy a hacerlo. Prepara, sí. ¿Qué me ordena? Preparada. Sí, voy a hacerlo. ¿Cuál es su recolectora? ¿Qué me ordena, constructor? ¿Qué me ordena? Sí, voy a hacerlo. Sí, lo haré. Correcto. Precic. Correcto. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Lo haré. Cazador. Sí. Correcto. Constructor. Constructor. Sí. Preparada. ¿Cuál es su comando? Hola. Voy a hacerlo. Constructora. Sí. 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 A las armas. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Volar? ¿Volar? ¿Sí? ¿Qué me ordena? Preparado. Voy a hacerlo. Constructor. ¿Qué me ordena? Lo haré. Lo voy a hacer, sí. Voy a hacerlo. ¿Qué me ordena? ¡No voy! ¡Qué ciclo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué me voy a hacer! ¡Presi! ¡Al ataque! Sí. Sí. Lo haré. Voy sí. Preparado. Con constructor. ¿Qué me ordena? Sí. Leñador. ¡Presi lo haré! ¡Sí! ¡Que sí! Voy a hacerlo. Preparado. Correcto. Voy a azador. Preparado. Lo haré. Sí. 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 Lo haré. ¿Qué me ordena? ¿Cazador? Sí. Lo haré. ¿Preparado? Sí. Lo voy a hacer. Sí. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¡A la de aquí! ¡Joder! ¿Hola? ¿Cazador? Sí. ¿Cazadora? ¿Qué me ordena? ¿Cazador? ¡Presi lo haré! ¡Presi lo haré! ¡Lo haré! ¿Hola? ¿Cuál es su comando? Recolectora. ¿Sí? ¡Presi! Recolectora. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Sí. Voy a hacerlo. ¿Cuál es su comando? Pre-correcto. Pre-sí. Constructor. ¿Hola? ¿Cuál es su comando? Lo haré. Recolectora. Preparado. ¿Qué? Correcto. Leñador. ¿Hola? Prepa-leñadora. Sí. Lo haré. Constructor. ¿Sí? ¿Qué me ordena? ¡A las armas! ¿Qué me ordena? ¿Hola? Voy a hacerlo. Sí. Constructora. Pre-voy a hacerlo. ¡A las armas! ¡A las armas! Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. Cazadora. Preparada. Cazadora. ¿Cuál es su comando? Leñadora. Pre-correcto. Recolector. ¿Hola? Cazador. ¿Hola? Sin leñadora. ¿Qué pasa? Sí. Sí. ¿Preparado? ¡No! Sí. Lo haré. ¡Al ataje! ¡Preparado! Lo haré. Voy a... Voy a... ¡Voy a hacer! Voy a hacer. Lo haré. ¿Qué me ordena? ¡A la satoria! ¡Lo crecé! ¡Que me os si! ¡Voy a hacerlo! ¡A las armas! ¡Que me orde si lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Que me oye! ¡Que me Bueno! ¡Sus ¡A l'ataque! ¡Los guardes! ¡Gracias a los ruedas, urgenitor! ¡Al ataque! ¡Sí! ¿Sí? ¡A las armas! ¿Preparado? ¡Lo sé! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Lo haré! ¿Cuál es su comando? ¡Hola! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Correcto! ¡Leñadora! ¿Qué me ordena? Sí, lo haré. Cazador. ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al ataque! ¿Sí? ¡Que vos sí! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¿Cuál es su comando? Ahora me siento más fuerte. ¿Sí? ¡A las armas! ¡Qué me ordeno! ¡Preparada! Voy a hacerlo. Cazador. 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 Les pulls. Cazador. Cazador. Aguатель. Ese es. ¡ lifuoso! Cazador. ¡Pretidamente! ¡Se volv cambio! ¡S! ¡Orgas. Cazador. mamma. preparado leñador cuál es su comando que me ordena sí y jacuz corrida cuáles correcto sí que me ordena ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Preparado! ¡Pretimer dan buce! ¡Gloré! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Sleña! ¡Al ataque! ¡Qué correcto! ¡Al ataque! ¡Preparado, Lobo! ¡Sí! Voy a hacerlo. ¡Sí! ¡Leñador! ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! ¡Constructor! ¡Que me ordena! ¡Sí! 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 ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Que me ordena! ¡Al ataque! ¡Pre... ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Voy a hacer! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Qué me ordena! ¡Lo haré! ¡Sí! 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 ¡Preparado a las armas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Qué me ordena! ¡Qué me ordena! ¡No! ¡No! ¡Nein! ¿Qué me ordena? ¡Preparado! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! Correcto. Al ataque lo haré. Sí. Lo haré. Preparado. A las armas, sí. ¿Qué me ordena? ¿Qué misil lo haré? Voy a hacer... Al ataque. Correcto. Lo haré. Sí, lo haré. Sí. Estoy herido y no puedo moverme. Lo voy a... Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. ¿Qué voy a hacerlo? Sí. Al ataque. Me siento más fuerte. ¿Sí? ¡A la...! ¡Sí! ¡Al ataque! Hola. Lo haré. Constructora. Constructora. Voy a... Voy a... Leñadora. Hola. Constructor. Pre... Constructor. ¡Qué mejor lo haré! ¡A las armas! Sí. Correcto. Sí. Lo... Sí. ¿Cuál es su comando? Al ataque. Sí. Preparado. Al ataque. ¿Cuál es su comando? Correcto. Sí. Lo haré. Preparado. Al ataque. Sí. Voy a hacerlo. Sí. A las armas. ¿Cuál es su orden? Al ataque. Al ataque. Hola, recolector. Sí. Sí. ¡A las armas! Prefí. Lo haré. Lo haré. ¿Cuál es su? Lo haré. Correcto. Que voy a... Sí. Lo haré. Te voy a hacer... Lo haré. Te voy a hacer... ¡Sí! Preparado. ¡No! ¡Qué misil! Preparado las armas. Sí. Lo haré. Sí. Correcto. Lo haré. Sí. Lo haré. Sí. Correcto. Lo haré. Sí. ¿Sí? No. Sí... no. 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 ¿Hola? ¿Cuál es sí? Cazadora Preparado ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo Sí Voy a hacerlo Sí Sí Voy a hacerlo Sí, lo haré Sí Voy a hacerlo Sí Correcto ¿Qué me ordena? Sí Al ataque Preparado Que voy a las armas Sí Preparado Sí Lo haré Correcto Al ataque Lo haré Sí 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 Voy a hacerlo Lo haré Voy sí Lo haré Preparado Al ataque Que me ordena Sí 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 Lo haré Voy a hacerlo Sí Al ataque ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Sí Lo haré Voy a hacerlo. Que vos lo haré. Voy a hacerlo. Si, lo haré. Voy a hacerlo. Si. Si, lo haré. Si. Preparado. Al ataque. Si, al ataque. Preparado. Preparado. Las armas. Si. Si. ¿Cuál es su orden? A las armas. Si. 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 Si lo haré. Voy a hacerlo. Correcto. Lo haré. Si. Lo haré. Lo haré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!